Pero antes de eso, quiero mostrarte el siguiente vídeo que dice lo que decía Calviño dos días antes de que Sánchez culpara a Putin de los precios y ahora, pues lógicamente, Sánchez ha salido con lo que ha salido. Vamos a escuchar el vídeo y lo comentamos, Carlos. De todas formas, afortunadamente España no depende del gas ruso y además depende menos también desde el punto de vista comercial de la economía rusa y de la economía ucraniana. La inflación, los precios de la energía son única responsabilidad de Putin y de su guerra ilegal en Ucrania. Sí, señorías, es verdad, es la verdad, señorías. Carlos, después de oír esto, ¿cómo se te queda el cuerpo? Bueno, se me queda con la misma cara que se me ha quedado durante toda la legislatura. Es mentira. O sea, literalmente es mentira. Vamos a ver, el dato de IPC, el dato que recoge la inflación previa al inicio de la guerra, marcó ya un 7,5, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que nos quiere contar esta mujer? ¿Qué es lo que nos quiere explicar? ¿Que antes de la guerra ya se descontaba el alza de los precios por la guerra? O sea, lo que no tiene sentido es que mientan sistemáticamente y unas 12 veces por minuto, porque entonces al final, lógicamente, pues la población acaba descontando que son unos mentirosos. Claro, obviamente, porque es que son unas mentiras de tal calado que es imposible disimular. O sea, ¿la subida de precios va a ser mayor a partir de ahora con la guerra? Por supuesto que sí. ¿La subida de precios estaba desbocada antes de la guerra y sin contar con la guerra? Por supuesto que también. ¿Hay factores estructurales? Por supuesto que sí. Si no los corregimos, vamos a seguir con alzas de los precios y teniendo, por ejemplo, como tenemos en estos momentos, el doble de inflación que Francia? Por supuesto. ¿Vale? ¿Cuál es la diferencia? Simplemente por seguir con el ejemplo francés. ¿Cuál es la diferencia, por ejemplo, entre qué es lo que está ocurriendo en los precios de la electricidad en Francia y en España? Que ellos tienen nucleares. ¿Tiene algo que ver eso con la guerra? No. Tiene que ver simple y llanamente con que nosotros hemos decidido que queremos ser verdes, que te quiero verdes, depender del sol y del viento. Vale, pues muy bien, señores. Si ustedes quieren depender del sol y del viento, tendrán más energía cuando haya sol y más energía cuando haya viento. Y necesitarán una energía que dé continuidad y estabilidad al sistema. Cosa que sabe toda la gente que trabaja en este sector, que por supuesto debe desconocer el socialista, que se llevó a decir aquella gansada de que es que teníamos que ir poco menos que todos con una batería colgada a la chepa donde acumular durante el día y en los momentos de viento la electricidad. Miren, simplemente por poner más datos encima de la mesa. El propio Partido Socialista, para que nos hagamos una idea de lo mentirosos que son, el propio Partido Socialista presentó en febrero de 2021 un texto en el Congreso de los Diputados. Ahí trazaba la estrategia suya de acumuladores de energía en base al sol y al viento. Bien, pues según sus propias estimaciones, que no están soportadas en estos momentos en datos materializados, reales, en la industria, es decir, en la ciencia ficción, pero bueno, vamos a cogerlos como bonos. Según sus datos, en 2050 se iba a tener una capacidad de acumulación en España inferior al 5% del consumo diario. Es decir, el 95% no podía depender de su gloria de sistema. ¿Vale? Traducido, de cada 100 bombillas, vayan pensando los seguidores de esta nueva, no sé cómo llamarlo, religión ecológica, vayan pensando que de cada 100 bombillas, según esas tesis, no tendrían que apagar. Que de cada 100 empresas, 95 las tendrían que cerrar. Que de cada 100 coches, 95 los tendrían que dejar en el garaje. ¿De veras nos quieren vender que eso es un sistema sostenible, como dicen ellos? Porque de fluido tiene poco, lo veo más bien estanco.